Música Que le digo a la felicidad Que se vaya de mi lado y que no vuelva a regresar Música En verdad no se que hacer Ya no quiero enamorarme Se que volveré a perder Música Que le digo al corazón Como mato esta ilusión Que hago yo con este amor Que le digo a mis labios que dicen tu nombre Que le digo a la luna si preguntan por ti Que le digo a mis brazos que buscan tu cuerpo No quisiera contarles que te perdí Que le digo a la almohada que guarde tu aroma Que le digo a mis ojos que buscan tu luz Como dije al adiós que fui todo un idiota Tengo miedo A hablarle de ti Música Música Que le digo al corazón Que le digo a mis labios que buscan tu luz Como dije al adiós que fui todo un idiota Tengo miedo Hablarle de ti Música 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 Música